Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 91, donde converso con Matías Jones acerca de TRAPPIST-1, este nuevo sistema que se descubrió con 7 planetas y también vamos a descubrir de cómo se descubren planetas, cuáles son las características de este sistema y cómo se hace toda esta investigación, porque Matías es un astrónomo que está buscando planetas e incluso desarrolló un instrumento del cual vamos a conversar un poco para descubrir este tipo de objetos en el cielo, porque se detectan y en general no se observan. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 91 del podcast Astronomía y Algo Más. Y como tú sabes, los primeros minutos a mí me gusta poder compartir directamente con ustedes y ahora también lo estoy haciendo a través de YouTube. Yo quiero que me cuentes si te gustan estas introducciones, porque en YouTube es distinto que lo que se hace en el feed del podcast normalmente, donde esta introducción siempre dura de 3 a 5 minutos, un poco donde te cuento algunas cosas interesantes. Lo que te quiero contar es que el próximo día martes 14 de marzo de 2017 yo voy a estar haciendo algo muy potente, que es el estreno de mi documental en el GAM, así que la gente que esté en Santiago a las 19.30 horas en el GAM martes 14 está absolutamente invitada para que vayan a ver este estreno y el miércoles 15 mi documental va a estar disponible gratis en YouTube. Aquí en esta plataforma, para los que están viendo en YouTube y los que están escuchando en el podcast, se van a Astro Vlog para que puedan ver el documental Expansión Acelerada sobre este proyecto Galanto Lolo, que fue la base de este gran descubrimiento que es la Expansión Acelerada del Universo, que fue premio Nobel el año 2011. Así que estás cordialmente invitado a este estreno. También quería hacer unos comentarios de la gente que deja sus reviews en iTunes. Yo lo agradezco mucho, es súper importante para que este podcast llegue a más gente, así que si tienes tiempo y puedes ir a iTunes y ocupas iTunes, también dejar tu comentario y si no, obviamente comentar en iVoox o en la descripción del video en YouTube. Aquí me están diciendo desde Chile, imprescindible, un trabajo inspirador, un producto de calidad con invitados de primer nivel y hecho con pasión y detalle. Desde que lo descubrí hace unas semanas no paro de escucharlo desde el primer capítulo. Felicitaciones. Muchas gracias, jachatata de Chile. Y desde España me están diciendo, te descubrí por casualidad y ahora te escucho a todas horas, para irme a dormir, al llevar a mis hijas al colegio o en el trabajo. Es la primera vez que dejo un comentario, pero realmente tú lo mereces. Ánimo y sigue con este gran trabajo de divulgación. Álvaro desde España. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todas las personas que dejan sus comentarios. Para mí es muy importante. Y sin alargar más esta introducción, te dejo con este, el episodio número 91 del podcast Astronomía y Algo Más. Ya, después de mucho rato de poder hacer este seteo y todas las cosas para que funcionara esto, me encuentro aquí con Matías Jones. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ricardo? ¿Cómo estás? Uf, al fin resultó todo. Esto no fue una tarea sencilla poder setear todas estas cosas para poder tener el podcast, porque ahora quiero grabar el podcast en video, que es lo que estamos haciendo ahora, y también poder tenerlo en el canal de YouTube. Así que espero que funcione y además tengo que hacerlo de todo de corrido, así que no nos podemos equivocar mientras hablamos. Muy bien, me parece. Aunque es una tarea difícil. Sí. Oye, preséntate, porque hoy día lo que quiero hacer es que hablemos sobre planetas. Tenemos este descubrimiento que ocurrió hace poco de TRAPPIST, que todos lo asocian a la NASA, pero en realidad no fue la NASA. La NASA hizo un pequeño aporte. Y tú estudias planetas. Entonces, preséntate un poquito para que te conozcan las personas que también te van a estar viendo aquí en YouTube. Nosotros ya tuvimos un episodio antes, vamos a estar mencionándolo algunas veces. Pero, ¿qué es lo que haces tú? Ok. Bueno, siguiendo ese episodio que hicimos hace ya un año. Sí, exactamente un año, ¿verdad? Sí. Ahí me presenté la diferencia ahora que cambié de institución. Entonces, bueno, yo soy Matías Jones, soy astrónomo chileno. Bueno, actualmente estoy trabajando en ESO, que es el Europeo Observatorio Europeo Austral, que es básicamente una organización europea que es la encargada de manejar todos los, o gran parte de los telescopios se encuentran en el norte de Chile, particularmente los observatorios de La Silla y Paranal. Entonces, actualmente yo trabajo parte de mi tiempo en Santiago, en las oficinas de ESO, el resto del tiempo en Paranal. Y mi principal área de investigación son los exoplanetas. Ya vengo haciendo esto desde 2008, cuando empecé en esos tiempos de estudiante, empecé mi tesis de doctorado hasta la fecha. Eso un poquito bien resumido. Y la pregunta es, ¿por qué te gustaron los planetas? Porque en astronomía uno puede hacer muchísimas cosas. Puede estudiar galaxias, puede estudiar cúmulos, puede estudiar estrellas. Y tú, que eres planeta, es como que el tema más candente hoy día en astronomía. Sí, bueno, hay varias razones. Como tú decías, en astronomía hay muchos temas interesantes y una variedad de temas tremendas. Yo, de hecho, antes de trabajar en planetas, cuando hice mi magíster, mi tesis de magíster, trabajé en el área de supernovas, que es muy distinta. Y después, cuando tuve que decidir por el área del doctorado, vi qué eran los temas, las cosas más interesantes que estaban sucediendo en astronomía en ese momento. Y me di cuenta que el área de exoplanetas es un área interesante no solo para los astrónomos, sino que trasciende la astronomía de alguna forma. O sea, es de interés para toda la gente. Y es un área muy amplia, porque básicamente vas desde descubrir un planeta por ahí que quizás es una roca al lado de una estrella que está hirviendo, hasta la posibilidad de descubrir planetas que potencialmente puedan tener vida, como es el caso de los últimos descubrimientos que han generado tanta expectación. Sí, bueno, todas las áreas igual son entretenidas, pero el tema de los planetas está tan en boga, porque desde hace poco, del año 94, se descubrió el primero. Y hoy día podemos ya detectar más de 2.000 planetas en torno a otras estrellas y es un tema absolutamente fascinante. Claro, exactamente. De hecho, quizás vale la pena contar rápidamente un poquito de historia. El primer planeta que se descubrió, de hecho, que si no me equivoco fue el año 92, 93, antes del que tú mencionas, es un planeta alrededor de un pulsar. Entonces, el pulsar básicamente fue el remanente de una explosión, una explosión de supernovas. Entonces, se encontraron este planeta en un ambiente que evidentemente no íbamos a encontrar nada parecido a vida. O sea, había explotado una estrella. Todavía es difícil explicar cómo se encuentran esos planetas ahí. Básicamente, son rocas orbitando otra roca caliente mayor. Y después, ya en el año 95, que se descubre el primer planeta alrededor de una estrella del tipo solar. Es decir, una estrella más parecida a nuestro Sol. Ahí ya se empieza a abrir, empieza a crecer esto. Porque, nuevamente vuelvo al punto, trasciende la astronomía. Se empieza a pensar cómo podemos buscar planetas similares a la Tierra y básicamente responder la gran pregunta tan antigua es si estamos solo en el universo o no. Claro. Y bueno, entonces creo que empecemos a hablar un poco de Trappist. Después me voy a cambiar y quiero que hablemos también un poco de tu trabajo en la ESO. Pero antes de... Porque yo me imagino que la gente ya ha escuchado de Trappist, que son siete planetas en torno a una estrella, que es una enana roja, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te... Como alguien que está estudiando planetas, ¿qué sensaciones te entregó esta noticia que se dio hace tan poco? Bueno, en primer lugar, así para ser bien riguroso, no es el primer sistema... No, pero después vayámonos a la rigurosidad. ¿Qué sentiste cuando anunciaron este planeta, estos planetas? Bueno, es un sistema muy interesante. Es tremendamente interesante por dos razones. Primero, porque son siete planetas. O sea, realmente es un sistema parecido a nuestro sistema solar. Claro, nosotros tenemos ocho planetas. Puede haber algún otro que todavía no se ha detectado, porque es muy difícil detectarlo. Entonces, eso ya en sí lo convierte en algo tremendamente interesante. O sea, realmente un sistema planetario. Y lo otro es que todos estos planetas tienen tamaños y masas similares a los de la Tierra. Y se encuentran a una distancia, cuatro de ellos se encuentran a una distancia de la estrella en la cual eventualmente se podría mantener agua líquida en su superficie. Entonces, eso los convierte en potenciales planetas habitables. No quiere decir que sean habitables o que haya vida, para nada. Pero potencialmente se podría desarrollar la vida en planetas como esos. Entonces, eso reviste una importancia científica para el mundo de la astronomía, pero también, y quiero insistir en que trasciende esto, y por eso ha sido tan llamativo este descubrimiento, ha tenido tanta prensa, le ha llamado la atención mucho a la gente, pues realmente estamos descubriendo sistemas planetarios que se empiezan a parecer al sistema solar donde vivimos. Claro, y eso es fascinante porque hace 20, 25 años, no teníamos una idea, o sea, creíamos que podían haber otros planetas, y ahora estamos cada día acercándonos a encontrar planetas tipo Tierra en otras estrellas. Pero a ti, ¿qué te produce? ¿Tú dices, oh, qué bueno que se descubrió esto, lo estábamos esperando, o es uno más dentro de toda la gama de planetas que se están encontrando? Sí, bueno, eso era el punto que te decía al principio, de ser riguroso, en el sentido que a pesar de que es un descubrimiento muy interesante, no es único. Hay otros sistemas que se han ido descubriendo en años anteriores similares, quizás no con siete planetas y cuatro en la zona habitable, pero ya conocemos muchos planetas que se han descubierto en la zona habitable, que es esta zona en la cual yo nombraba que está a la distancia correcta de la estrella, de forma que de haber agua podría estar en estado líquido en su superficie. Entonces, ya conocemos bastantes de estos planetas. Entonces, es una consecuencia de lo que ha ido avanzando el área de exoplaneta. O sea, se ha ido yendo en esa dirección, y este sistema planetario viene a confirmar básicamente esta tendencia. Es como un... Yo te podría decir que era esperable de alguna forma, esperable para los que trabajamos en el área, por supuesto. Y ahora esperamos, de hecho, que esto siga avanzando y seamos capaces de estudiar aún más en detalle, estudiar las atmósferas de estos planetas, usar otros métodos para validar las detecciones, etc. ¿Y tú has encontrado planetas? Sí, he encontrado muchos planetas. ¿Cuántos has encontrado? No sé, varios. Bueno, hay que ser justo también en esto, porque decir yo he encontrado planetas es un poco injusto, porque son equipos que trabajan, entonces sería un poco egocéntrico decir, no, ese es mi planeta, yo lo escurí. El planeta Matías Jones. Claro. Por más que uno haya liderado quizá el estudio, hay trabajo de mucha otra gente. No sé, yo he estado involucrado. Toda mi tesis doctoral la hice en búsqueda de planetas mediante el método de velocidades radiales. Sí, después vamos a entrar nuevamente, lo hemos mencionado en otros episodios del podcast, pero siempre es bueno recordar cuáles son los métodos de detección de planetas. Pero encontrar un planeta no es así como tú estás mirando los datos y tú dices, eh, tenemos un planeta. No es como, no es un momento guau el momento de encontrar un planeta. ¿Cómo es? Bueno, depende. ¿Es así? Sí. Con los métodos, por ejemplo, de velocidad radial y tránsito, que como tú dices, después podemos volver a ese punto, la detección de los planetas es un proceso bastante lento. Dependiendo de la, por ejemplo, del periodo orbital del planeta, obviamente si el planeta tiene un periodo orbital más corto, es más, toma menos tiempo detectarlo que si tiene un periodo orbital más largo, pues necesitas más tiempo observando. Entonces, tú empiezas a ver de a poco la señal del planeta y tienes que seguir observándolo para validar esa señal, para darte cuenta que realmente la señal se repite. La primera cosa es si tú tienes algo orbitando, cada cierta cantidad de tiempo te va a estar dando una señal, entonces la periodicidad de la señal es un indicador de que hay un planeta. Entonces, es un proceso largo y que tiene toda una validación. Este mismo caso de TRAPPIST son datos usados durante años, uno o dos años. No tengo los detalles aquí a mano, pero son muchos datos. O sea, no es que una noche miraron la estrella o el planeta. Entonces, en ese sentido, un proceso largo y de validación. Ahora, en los últimos 10 o menos de 8 o 10 años, se ha desarrollado otra técnica que se llama imagen directa. Claro, que es la técnica importante porque tampoco hemos mencionado que estos descubrimientos de los planetas no son descubrimientos en el que tú observaste el planeta, sino que detectaste. Por eso es una detección, no es una observación. Exacto. Son métodos indirectos de detectar los planetas. Ahora, son reales, no es un artefacto. Están totalmente validados y cuando con dos métodos que son independientes encuentran lo mismo, es una validación aún mayor del método. Exactamente. Bueno, yo creo que no vamos a profundizar en los métodos. Vamos a mencionar rápidamente qué es lo que son, pero sí quiero referir a la gente al episodio, que lo voy a dejar en las notas del episodio y en la descripción del video de YouTube, el que nosotros ya habíamos tenido, para que puedan profundizar en los métodos. Y también tengo otro con el pato rojo también. Hablamos sobre el planeta, con Jorge Zuluaga, también un astrónomo colombiano. Tengo varios episodios sobre el planeta, así que saltémonos de esa parte de detección y hablemos del sistema. Ya, entonces, estamos hablando de la imagen directa. Sí. Entonces, para terminar, la gracia de la imagen directa es que es una imagen, es tal cual, uno observa el planeta. Entonces, ahí sí puedes tener una detección instantánea. Por dar un ejemplo, hay instrumentos muy sofisticados que se han desarrollado en los últimos años. Un instrumento de ellos, por ejemplo, Sphere, que está instalado en el UT3, en el observatorio en Paranal, en BLT. Que tú ahora conoces muy bien. Sí, porque yo trabajo, yo estoy trabajando justamente en ese instrumento. Entonces, en las últimas idas que he tenido que ir a Paranal, hemos estado observando algunas estrellas. No para un proyecto mío, pero yo como parte del staff del observatorio. Y después de un rato que tú observas, eventualmente puedes ver un planeta. Entonces, ahí, en ese caso, tú puedes decir, descubrí un planeta en el... Se pilló con las manos en la masa, de alguna forma. Oye, y hay algo además en este descubrimiento que a mí me sorprende un poquito, que es todo el tema comunicacional que tiene la NASA. Entonces, todo el mundo dice, la NASA encontró siete planetas. Pero en realidad no fue la NASA, sino que la NASA aportó un poquito, si no estoy diciendo que no haya aportado nada. Pero lo que más trabajo hicieron es la gente de la ESO. Sí, exactamente. Y bueno, esto es algo que yo siempre hablo con la gente. Siempre me preguntan, oye, la NASA, la NASA... Como si... Porque fuera la NASA, pareciera que tiene... Toma otra relevancia. La gente tiende a asociar la NASA como que es la institución que puede hacer todo. Entonces, cuando nacen estas teorías conspiratorias, si uno pone la NASA, claro, la NASA hizo eso, hizo esto u otro. Bueno, gran parte de por qué este sistema tomó tanta relevancia mediáticamente fue porque está involucrada la NASA, de manera menor, de hecho. No son observaciones... De hecho, TRAPPIST, porque la estrella se llama TRAPPIST-1. TRAPPIST es un telescopio robótico. Y una cerveza. Que está instalado... Sí, bueno. De hecho, por eso le pusieron ese nombre al telescopio, por la cerveza, porque el... No sé si, bueno, este investigador principal o alguien que era de Bélgica le puso TRAPPIST al telescopio. Ah, no, no sabía esa historia. Sí, bueno saberlo. Por la cerveza. Ya, pero el punto es que el nombre de un telescopio robótico está en la silla. No tiene nada que ver con la NASA. Pero obviamente hay una contribución de gente de la NASA y además que, por supuesto, la NASA tiene un equipo de outreach, ¿cómo se dice? Comunicación. De comunicación importante. Súper potente. Súper potente. No tienen problemas de plata para invertir en eso, por ejemplo. Entonces, invierten mucho en también dar a conocer estas cosas como súper descubrimiento. Pero además, lo hacen bien. Tengo entendido que lo que ocuparon de la NASA fue el Spitzer, que es un telescopio espacial que tiene ciertas características especiales. Sí, es que con eso puedes medir los tránsitos. Este sistema está exclusivamente detectado por métodos de tránsito. Por ejemplo, no hay velocidades radiales involucradas. O sea, son tan chicos estos planetas que no tengo el número a mano, pero la precisión que se requiere para detectarlos vía velocidad radial es muy alta. Todavía no la estamos alcanzando. Entonces, estos se han detectado vía tránsito. Voy a hacerle la mención rápida de que lo que es cada método, el método de velocidad radial es que lo que uno mide es cómo la estrella se mueve hacia adelante y hacia atrás debido a la presencia del planeta. Porque, bueno, la Tierra no gira en torno al Sol, lo que nos han dicho siempre, sino que la Tierra y el Sol giran en torno a un punto común que, bueno, está muy cerca del centro del Sol. Pero el Sol se mueve por la presencia de la Tierra. Entonces, nosotros podemos observar eso en otras estrellas y podemos verificar que tiene planetas. Ese es el método de velocidad radial. El método de tránsito es cuando el planeta pasa por delante de la estrella, cae un poquito la cantidad de luz, en menos de un 1% de la luz, y al poder detectar eso periódicamente, asumimos que es un planeta. Claro, exactamente. Como buenos ejemplos, tanto Mercurio como Venus transitan mirados desde la Tierra. O sea, de repente, cada cierta cantidad de años estamos alineados con la órbita de Venus o Mercurio y lo vemos pasar al frente del Sol. Eso es algo que todavía yo no he visto. ¿No? No, todavía no he visto un tránsito. Yo en Calano una vez vimos, observamos... Ah, no, si ahora fue el tránsito de Mercurio hace poco. De hecho, yo tengo el video. Sí, sí lo vi. Sí, sí, verdad, tengo el video. Voy a vincularlo también. El tránsito de Mercurio, se veía Mercurio pasando delante del Sol. Está muy interesante. Entonces ahí queda muy claro lo que es el método. Exactamente. Lo que pasa es observar las estrellas que son un punto de luz, básicamente, porque no podemos ver su forma de alguna manera, porque están muy lejos. Simplemente lo que vemos es que el planeta bloquea un poco de la luz, y cuando sale, ya no está pasando por el frente, la cantidad de la estrella, la luz vuelve a ser lo que uno detecta normalmente. Entonces, este sistema se detectó única y exclusivamente con datos... Claro, con método de tránsito, con este telescopio que está en el observatorio La Silla. Claro. Oye, y la gente en la ESO, ¿qué es lo que dice ahí en los pasillos? Que todo el mundo habla de que la NASA encontró siete planetas y el trabajo se hizo en un observatorio acá en Chile que es de la ESO. Sí, bueno, ahí hubo también un ESO press release... Sí, me llegó porque a mí me llegan antes, que son los embargos. Claro, exacto. A los periodistas y a los comunicadores nos llegan con unos días de anticipación para que podamos saber lo que va a ocurrir. Sí, entonces la ESO también promovió este descubrimiento por su lado. Así que también trató de mostrar la importancia de lo que hizo del aporte de ESO para este descubrimiento. Claro, pero tú vas caminando o le cuentas a alguien que era astrónomo y te dicen, oye, mira, la NASA descubrió esto. Y tú, no, es la NASA, la ESO... Bueno, eso en Chile, no estoy seguro que en otras partes sea así. La prensa chilena en general, que es muy poco especialista o no sabe prácticamente nada de ciencia, probablemente también cree que la NASA es el gran hermano. En otros países probablemente no es así. Y entonces la forma en que se difunde la información científica yo diría que es bastante más objetiva. Claro, porque además hay que decir que tampoco es que la ESO haya hecho el descubrimiento, sino que es un grupo de astrónomos que tuvo una idea, presentaron un proyecto, tenían fondos y utilizaron un telescopio que tiene la ESO y también utilizaron el spitzer de la NASA. Usaron muchos datos, en verdad. Hay muchos datos. Hay una lista de telescopios y cosas que se usaron y hay mucha gente involucrada en el proyecto también. Entonces, también es injusto dárselo a la NASA. O sea, es una colaboración grande. Hubo mucha gente que aportó. Instituciones, ONASA, y las mismas instituciones de la gente que trabajó, de los que hicieron los colaboradores del paper, no todos son de ESO o NASA. La mayoría son de otros institutos. Así que... Claro. Oye, y hay otro tema que es súper interesante, que la gente cree que uno sabe exactamente este planeta tiene tal masa y está a tanta distancia, pero no se sabe exactamente eso. Lo que se sabe son ciertas cotas. Cuéntame un poquito sobre eso, porque tampoco sabemos si el planeta es rocoso, gaseoso. Solo tenemos una idea de la masa y de la distancia a la que está de la estrella. Sí, bueno, nuevamente, lo que podemos inferir de los planetas va a depender de las técnicas que se usaron para detectarlos. Y cuando juntamos distintas técnicas, podemos obtener mayor información. En este caso, como son solo tránsito, en principio, la masa del planeta no podrías medirla. Sin embargo, se usó el... Claro, qué bueno eso, porque tú sabes la cantidad de luz que baja. Tú conoces el radio. Conoces el tamaño del planeta, obvio. Cambia la densidad, puede ser rocoso, puede ser gaseoso, obvio, va a ser muy distinto. El radio se mide directamente, porque tú, conociendo el radio de la estrella, que más o menos somos capaces de conocerlo, según cuánto flujo bloquea, tú puedes calcular el radio. Básicamente, un disco pasando al frente de otro disco. Pero también depende de la distancia a la que está. Porque si está más lejos de la estrella, aunque sea un planeta muy grande, va a tapar menos. Pero claro, ahí conocemos el periodo. No, eso es porque los dos están muy lejos. Los dos están muy lejos. Así que no, depende de la distancia a la que está de la estrella. ¿En serio no depende? No. Depende solo de la razón de los radios. Claro, quizás esa diferencia debe ser... No, tú por ejemplo, lo que hice es el caso de un eclipse de luna, por ejemplo. Eso es porque, claro, la luna y el sol están cerca. Tú distingues el tamaño angular de la luna, distingues el tamaño angular del sol. Para el caso de tránsitos, no. Las dos son fuentes puntuales, están lejísimos, tú no los distingues. Y lo único que tú decremento, básicamente, es la razón entre los radios. ¡Qué buena! Sí. Entonces, con eso tú mides directamente, si conoces el radio de la estrella, ves cuánto baja el flujo, puedes medir el radio del planeta. Pero no conoces la densidad del planeta, por lo tanto, no conoces su masa. Sin embargo, en este caso, como son varios planetas, hay otro método que se usa que se llama TTV, o Transit Timing Variation. Claro, es súper difícil decir las cosas siempre en español, porque en astronomía están todas las cosas en inglés, así que mencionan las nomás, aunque algunas personas me reclamen a veces. Vamos a llamar TTV, TTV, que consiste en que el tiempo en el que suceden dos tránsitos consecutivos, no es constante. Es como que yo te dijera que un año no es constante. O sea, la Tierra vuelve al mismo lugar y al siguiente no se demora exactamente el mismo tiempo. Y no se demora el mismo tiempo porque hay otros planetas interactuando gravitacionalmente también con ese planeta. Entonces, en este caso, un sistema muy compacto, los planetas están muy cerca, estos siete planetas están muy cerca, unos de otros. Y entonces, los planetas de más afuera van interactuando con los planetas de más adentro, entonces el tiempo en el que tiene que pasar el planeta por el mismo lugar cambia levemente por la interacción de los planetas. Con eso, y haciendo un modelo que no es para nada simple, se puede calcular la masa de estos planetas. Yo no sabía eso, lo encuentro así fascinante. De hecho, es tan potente que por eso, por ejemplo, nosotros tenemos que ir ajustando los calendarios aquí en la Tierra porque no todos los años tienen la misma duración. De hecho, el año pasado se le agregó, no, se le quitó un segundo al año. Un segundo, no nos damos ni cuenta nosotros. porque tenemos interacción con la Luna, particularmente con la Luna. Hay rotación, o sea, está vivo el sistema. O sea, ese sistema de que el Sol, incluso, el que el Sol está al centro y los planetas orbitan alrededor como pelotita, tampoco es real. O sea, si desde otra estrella observaran el Sol con un espectrógrafo como los que tenemos acá, verían, por ejemplo, lo primero que notarían es que existe Júpiter sin ver necesariamente a Júpiter. Verían que el Sol se desplaza en torno al centro de masa del sistema solar. Entonces, podrían medir la presencia de Júpiter y si tuvieran la precisión necesaria, podrían medir la presencia de todos los planetas y si están alineados podrían medir tránsito, etc. O sea, básicamente podrían hacer lo mismo que nosotros hacemos desde otra parte. Quizás lo están haciendo. Quizás, es muy probable que lo estén haciendo. O sea, eso es... Claro, entonces, si queremos mandar señales tenemos que dejarlas en Júpiter. Claro. Porque es el primer planeta que van a encontrar. Sí, lo más fácil de encontrar. Exacto, que tiene la mayor cantidad de masa en el sistema solar dentro de los planetas. Claro, pero el problema de encontrar y ya empezando a hablar de nuestro sistema solar, porque eso es lo que siempre ustedes se preguntan, así como, si nosotros estuviéramos afuera y miráramos el sistema solar, ¿cómo lo veríamos? Y el problema de Júpiter es que se demora mucho en dar una vuelta en torno al Sol, entonces hay que esperar no sé cuántos periodos para poder confirmar la presencia de un planeta. depende cómo lo observes. O sea, si lo observas mediante velocidades radiales, claro, para cubrir un periodo te tomaría, no sé, 10 años, no sé cuál es el periodo Júpiter, 10, 12 años. me parece que son 12 años. Algo así. Entonces, claro, es poco eficiente el método. Usas otro método. Podrías usar imagen directa. ¿Necesitas un periodo o dos periodos? O sea, mínimo un periodo para ajustar bien, para obtener las características medianamente bien, un periodo para poder fitear una curva kepleriana de alguna forma. Y ahí dijiste la palabra fitear. Fitear, ajustar. ¿Qué significa? Porque hacen un fit. Un fit, un ajuste. Un ajuste, un modelo, ajustar un modelo que básicamente las leyes de Newton, de Kepler, exactamente, a tus observaciones. Súper simple, en verdad. Pero para eso necesitas, si esto tarda mucho en hacer un periodo, necesitas mucho tiempo para validarlo. eso es de hecho una de las desventajas del método de velocidad radial. Por otra parte, si observaras tránsito, que es súper improbable, porque los tránsitos se observan para planetas que orbitan muy cerca de su estrella, mientras más te alejan, el planeta, mientras más lejos, menor es la probabilidad de que se produzca un tránsito. Disminuye básicamente la probabilidad linealmente con la distancia, con la distancia orbital. Pero eventualmente, si... O sea, un tránsito de un planeta tipo Tierra en torno a una estrella tipo Sol sería muy difícil de encontrar. Muy difícil. Hay algunos tránsitos del orden de, no sé, 400 días, pero de los, no sé, de los 2.000, 3.000 o 4.000 candidatos a tránsitos que hay, hay un par de casos nomás. O sea, la inmensa mayoría son para periodos muy cortos. Y el caso de este sistema TRAPPIST-1, todos los planetas, excepto el último, me parece, tienen menos de un día de órbita. O sea, orbitan en horas. Es un sistema, como te digo, muy compacto que orbita en horas. Entonces, también como es muy compacto, las interacciones gravitacionales entre los planetas es muy fuerte. Con lo cual... Claro, por eso tienen esa variación de tiempo. Claro. Eso lo tienen todos. Lo que pasa es que aquí, como es compacto, es más fácil de medir. Exactamente. Bueno, empecemos a hablar de este sistema. Lo primero que sorprende es que está tan cerca de la estrella, pero aún así está dentro de la zona habitable. ¿Por qué ocurre eso? Claro, porque esta estrella tiene algo así como poco menos del 10% de la masa del Sol. O sea, es una estrella súper chica y bastante fría. Mucho más fría que el Sol. Claro, hay que decir que las estrellas mientras más grandes son más calientes, más chicas son más frías. Mientras más masivas, no más grandes en tamaño, sino que mientras más masivas, con estrellas al menos de tipo de secuencia principal. Empezamos a tirar demasiado nombre ahí entre medio, pero claro, las estrellas cuando nacen o hacen cosas raras, después viven tranquilamente durante mucho tiempo, es lo que llamamos secuencia principal, y después empiezan a morir y ocurren cosas raras de nuevo. Entonces, esta secuencia principal, una estrella básicamente, mientras más masa, va a tener mayor temperatura y va a vivir menos tiempo. Exactamente. Entonces, esta estrella, al tener poca masa, es más chica. De hecho, el radio de la estrella es comparable al radio de Júpiter. O sea, chiquitita, muchísimo más chica en radio, en tamaño, que el Sol, y mucho más fría. Al ser más fría, su luminosidad es mucho menor, su radio. Entonces, por decirlo, coloquialmente, calienta mucho menos. Es como ese Sol de invierno que te ponía el Sol y seguís con frío. Claro, entonces hay que estar muy cerca para poder tener... Para que te caliente la temperatura adecuada para que el agua esté en estado líquido. Claro, si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos la Tierra, a la distancia está la Tierra del Sol, pero en esa estrella, una unidad astronómica, básicamente, estaría totalmente congelado. Ya sería muy lejos de la estrella. O sea, no podríamos tener agua líquida a esta distancia a la que está la Tierra al Sol alrededor de una estrella como esa. Tengo una pregunta que puede ser un poquito rara, porque quizás hay que hacer la medición para saber, pero si estuviéramos parados en uno de estos planetas de Trappist 1, ¿veríamos la estrella con el tamaño que nosotros vemos en el Sol, el tamaño aparente, o se vería más chico? Tendría que calcularlo, no tengo idea. Claro, porque empecé a pensar, claro, cómo sería, porque estás tan cerca de la estrella que obviamente se debería ver más grande, pero la estrella es más chica, pero esa relación probablemente... Sí, pero es un cálculo ultra fácil, pero no sé, no tengo el dato a mano, no sé, toma... No, tendrías que calcularlo, pero es súper simple, es básicamente trigonometría, tomas la distancia y el ángulo, los radios, y calculas el ángulo y lo comparas con el tamaño angular del Sol, pero necesitaría un papel para hacer el cálculo. O programarlo ahí... Claro, rápidamente, pero... No, pero igual es una pregunta interesante. Después lo puedes calcular y lo pones aquí en el resultado. Después lo calculamos y lo... Vamos a hacer la data. Interesante igual la pregunta. Sí, ¿de qué planeta se vería? Porque yo me imagino que si estamos más cerca de la estrella, obviamente la estrella se va a ver súper grande y no vamos a poder hacer tanta astronomía desde ese planeta, por así decirlo. Pero, bueno, depende, si el planeta también tiene... Pero no se demora nada en dar una vuelta. no se demora nada. No tienen noche... Sí, bueno. Bueno, no sabemos tampoco cuál es la composición en la atmósfera. Probablemente difícil que tenga la atmósfera. Estas estrellas en general son las más chiquititas. También tienen ciclos de actividad y estas flores o llamaradas que son bastante fuertes. Entonces, eventualmente eso podría volar toda una posible atmósfera. igual debe ser extraño tener una vida en un planeta que se demora cuánto en dar una vuelta a su estrella. No, nada, horas. Menos de una hora lo vamos a hacer. Uno se marea tan rápido. Sí, bueno, otras formas de vida. Claro, pero como la conocemos nosotros, entonces es difícil que ese planeta tenga vida como la conocemos. Sí, yo creo que es difícil, pero no es el punto, definitivamente, no es el punto que estos planetas tengan vida. El punto es que vamos avanzando, vamos en la dirección correcta e ir descubriendo sistemas planetarios que son, caen más similares que... Ya, pero te hago una pregunta extraña. Si tú, si tuviéramos la tecnología para viajar a ese planeta y te dijeran, Matías, ¿quieres viajar a ver lo que hay ahí? No, me quedo acá. Mando a otro, te mando a ti. Ya, porque tú dices que va a ser muy complicado estar en ese planeta. Sí, no, no, yo no pondría, no apostaría por vida, claro, sí, sería, no lo había pensado, pero, claro, muy extraño también un día que dura tres horas. Un año que dura tres horas. Claro, un año que dura tres horas, digo, un año que dura tres horas. Car, además, o sea, si estuviéramos parados en ese planeta, veríamos los otros planetas muy grandes y muy brillantes también. Sí, moviéndose todo súper rápido, o sea, el sol pasando así súper rápido también sería loquísimo. Sería súper, bueno, algo divertido. Así que, bueno, cuéntanos otras características de este sistema, por qué es tan interesante. Además, todos, al menos los cinco o seis interiores están en resonancia, o medianamente en resonancia, es decir, que los períodos orbitales, si tú tomas la razón entre los períodos orbitales, por ejemplo, entre el primer planeta y el segundo, en general, en astronomía, los planetas se denominan el nombre de la estrella, el primer planeta se descubre, se le agrega una letra B al nombre de la estrella, entonces el primer planeta o el más cercano en este caso se llama TRAPPIST-1B. Y no A, no existe A. No, el A no existe. ¿Y por qué no? No sé, para el caso de las estrellas binarias, ahí se usa la letra mayúscula, de hecho, la A es la primaria. Claro, yo creo que es por eso. Yo me imagino que viene desde ahí la nomenclatura. Exactamente, porque tenemos, por ejemplo, Sirio, que es una estrella doble, Sirio A y B, pero en mayúscula. Estas nomenclaturas de los astrónomos no son muy buenas. Sí, puede ser, pero es que está bien, o sea, se heredó de eso, en verdad, de la estrella binaria, porque no podrías ponerle A porque si no sería la estrella misma. Pero un sistema triple como Próxima, como Alfa Centauri. Bueno, pero por algo que se llama Próxima Centauri y no Alfa Centauri C. Pero se podría llamar RDC. No soy experto en sistemas múltiples binarios, pero me parece que se llamaría C también. Entonces, el planeta que se llama Próxima B se debería llamar Alfa Centauri C B. Los nombres, yo siempre juego. Un poco los nombres en astronomía porque nos fuimos para cualquier parte, ya. Entonces, estamos hablando de que la más cercana que es Trappist 1 B, ¿qué característica tiene? Entonces, si tú tomas la razón entre los períodos, por ejemplo, entre Trappist 1 B y C, esa razón entre los períodos te da prácticamente lo mismo que la razón entre números enteros, no sé, 8 es a 5. ¿Entendieron lo que acabas de decir? O sea, sí, yo lo entendí, pero la gracia de la resonancia, corrígeme si me equivoco, es que cada cierta cantidad de vueltas que da uno, el otro da otro número entero de vueltas. Exacto. Entonces, cuando tomas la razón, la razón son dos números enteros. O sea, la razón entre los períodos es lo mismo que se puede obtener a partir de la división entre números enteros y no números decimales, por ejemplo. Claro. Eso, bueno, eso tiene, es complicado explicarlo. Se da mucho, se da mucho en astronomía, el caso de la luna, la rotación síncrona de la luna, el caso de Mercurio. Claro, es que es natural que se dé eso porque... Por la interacción entre los cuerpos. Cuando algo no está en resonancia, muchas veces la gravedad hace que se vaya de ese lugar. Tiende a la resonancia. Y bueno, en este caso, para este sistema en particular, como que el modelo... Estaba pensando cómo es la mejor forma de explicarlo y como yo lo entiendo y siento que es interesante es mirando los anillos de Saturno. Cuando uno mira los anillos de Saturno hay unas partes donde uno no encuentra rocas, porque los anillos son rocas que están girando, que el más grande es la división de Cassini, que es por la resonancia de cualquier cosa que se quede ahí. Debido a la interacción de Júpiter con la luna más cercana que es Io, me parece, quizás me equivoco, pero algunas de esas lunas cuando dan las vueltas hace que esto se salga. Cualquier cosa que haya ahí se sale después de muchas vueltas. Por eso, la resonancia es un estado estable. Un estado estable energéticamente o de interacción. Es más estable que no esté en resonancia. Entonces, en este sistema esa resonancia se da probablemente por la interacción de cuando se formó este sistema, por la interacción con el disco. Porque había un disco tal como dices tú, los anillos de Júpiter, bueno, había algo parecido que era un disco protoplanetario. De Saturno, ¿verdad? ¿Por qué dije Júpiter en algún momento? De Saturno. Empecé a cambiar y dije Io, tampoco Io de Júpiter. Esto de estar grabando el podcast en video y audio está haciendo que piense pura espontera. Pero por lo menos yo espero que se haya entendido lo que acabamos de decir. Entonces, estos dos sistemas están en resonancia. Sí, o sea, todos los planetas. Todos los planetas están en resonancia. Qué buena. Eso por la formación inicial del sistema. Ya, ¿y qué es lo que se va a hacer ahora? Porque la gracia es que no lo hemos mencionado. Ah, espera, hay otra cosa bien interesante. La distancia al sistema. No es algo menor. Esto está a unos 40 años luz que son, no sé, como 12 parsec o 12 o 13 parsec de distancia. Claro, a los astrónomos les gustan los parsecs. Sí. Porque, bueno, por el método de cálculo de distancia es más inmediato que hacer el traspaso de año luz. Claro. Pero la gente... Le gusta el año luz. Sí, o has escuchado a alguien que diga no, es que eso me demoro... Porque la gente dice como que cuando algo está lejos está años luz siempre. Así como estoy años luz de ganar el quino, por ejemplo. Nadie dice estoy a parsec de hacer tal cosa. No, me imagino. Menos mal que no. Bueno, este sistema es relativamente cercano. Entonces, eso también lo vuelve interesante. Por ahí leí que, no sé, con una de las misiones recientes igual tardaría, a la velocidad que va, tardaría algo así como 800.000 años en llegar, pero igual dentro de la inmensidad del universo hay un sistema medianamente cercano. De hecho, eso es lo que yo estaba pensando el otro día así, me pongo a pensar cosas raras, que hoy día nosotros estamos yendo hacia planetas en el sistema solar mandando sondas. Bueno, cuando mejore la tecnología, algo que hoy día parece absolutamente imposible, quizás en 100, 200, 300 años más, vamos a poder mandar sondas a próxima vez o a los planetas más cercanos. Sí, hay un proyecto de mandar a Proxia Centauri una navecita chiquitita que se habló en el reciente Congreso del Futuro, no sé si recuerdas que se organizó hace poco, entonces por ahí salió el tema de mandar como una pequeña navecita a Proxia Centauri y se demoraría por supuesto muchísimo, no sé cuánto, pero... Claro, pero por eso ahora es... Pero el gesto en sí. es dar el paso. Pero lo que yo digo es que algo que hoy día parece imposible, imagínate, los navegadores, no sé, Magallanes o todos estos que andaban en torno a la Tierra, ya hacer eso era una hazaña, no tenían cómo mandar algo a la Luna. Y hoy día ya llegamos a todo el sistema solar, fuimos a Plutón que ya no es planeta, tenemos unas naves que están a 35 horas luz del sistema solar, quizás en, no sé, ya 500 años más vamos a tener la tecnología para poder mandar una sonda y esperar 40 años para que nos llegue la información de vuelta. exacto. Bueno, ya se me olvidó para dónde quería ir, pero... Ah, ya me acordé. La gracia de los tránsitos es que como la estrella, el planeta pasa por delante de la estrella, hay luz que pasa a través de la atmósfera y que nosotros podemos estudiar. Claro, si es que tiene atmósfera el planeta. Claro, si no tiene no pasa por ninguna parte. si es planeta rocoso, estos planetas pequeños, por ejemplo, TRAPPIST-1, probablemente no tienen atmósfera y probablemente son rocosos. En este estudio, de hecho, miden la densidad, por lo que te contaba, miden radio, masa, por lo tanto, pueden medir densidad y tienen algunos modelos de la composición. Entonces, en general, son más rocosos, más tipo tierra, por ejemplo. pero imaginemos un planeta, bueno, la misma tierra, la misma tierra, la ponemos cerca, más cerca a la estrella o eventualmente transita vista desde otro, desde algún otro sistema estelar y cuando la luz de la estrella, cuando está transitando y va pasando delante del planeta, la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera, esa atmósfera del planeta absorbe parte de la luz de la estrella. Entonces, al absorber cuando nosotros la observamos, nos falta parte de la luz y absorbe una cantidad de luz que es bien específica, con una energía bien específica y eso nos da información de la composición química de la atmósfera. Entonces, eso se llama transmission spectroscopy, espectroscopía de transmisión. Entonces, es un método para detectar moléculas, por ejemplo, en la atmósfera, agua, por ejemplo. Y hay otra parte del tránsito que es cuando el planeta pasa por atrás de la estrella. Entonces, si está pasando por atrás, que se llama tránsito secundario, aunque no lo crea, el planeta igual emite luz, tanto por luz reflejada o porque tiene una cierta temperatura y emite... como la luna nosotros la vemos porque refleja la luz del sol. Exacto. Entonces, al pasar atrás está bloqueando la luz del planeta. Entonces, al comparar la luz de la estrella cuando está pasando atrás y cuando tienes la luz de ambos objetos, puedes también detectar el espectro de emisión del planeta. también puedes... Claro, porque tienes la comparación cuando no está en tránsito y cuando está... Haces la resta, básicamente. Y lo que te sobra sería asociado al planeta. Entonces, el potencial del método de tránsito es gigante. Hay muchas cosas que se pueden estudiar de los planetas. Claro, el problema es que necesitamos tener sistemas que estén alineados de tal forma que nosotros veamos el tránsito. Bueno, hoy en día hay miles de candidatos. O sea, en 2010, algo así, 2009, 2010, por ahí, se lanzó quizá un poquito antes, no recuerdo bien la fecha, la misión Kepler, que es un satélite que se dedicó básicamente a mapear inicialmente en el hemisferio norte una parte del cielo solo para buscar tránsitos. Y hoy en día está observando que se llama Kepler 2, está observando también el hemisferio sur, observable desde Chile, y ha ido descubriendo miles de candidatos, o sea, de tránsitos que se observan las estrellas y son candidatos a ser producidos por el planeta. Qué bueno. Entonces, de eso, muchos han seguido y reobservado con velocidades radiales como para validar que efectivamente es un planeta y muchos de esos se han estudiado también en detalle. la mayor dificultad es que las estrellas muchas veces son débiles, o sea, no son muy brillantes, entonces necesitamos colectar muchos fotones, es decir, mucho tiempo de telescopio para poder medir estos pequeños efectos que te estoy hablando. Entonces, esa vendría a ser una de las grandes limitaciones hoy en día para observar este tipo de, estudiar estos planetas que se han observado que transitan al frente de las estrellas. Qué buena. Oye, como ahora estoy grabando tanto en video, no voy a hacer ningún corte, entonces se empieza a escuchar las sirenas que pasan por aquí, se escucha todo, pero así esto, para que sea un poquito más real, no tan editado, empiezan a pasar esta sirena y algo pasó que suenan muy fuerte. No sé si se escuchan después, igual yo arreglo un poco el audio. Bueno, en este caso, en este sistema de Trappist 1, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la investigación que se va a hacer o se descubre y después se deja ahí al lado y se empiezan a descubrir nuevos o se hace una investigación para conocer más detalles de este sistema? Bueno, seguro que, a ver, ya hay otros trabajos relacionados con el sistema, de hecho, que se empiezan a estudiar, no sé, incluso trabajos teóricos, estabilidad del sistema. ¿Cuánto puede durar un sistema así? Porque, como decíamos antes, esto de los TTBs que son debido a la interacción entre los planetas, eventualmente estas interacciones hacen que se te desarme la torta, por decirlo de alguna forma. Algo similar pasa en el sistema solar. Nuestro sistema solar está estable, o sea, en general, la Tierra orbita alrededor del Sol, todo sin problema, pero, por ejemplo, en el cinturón de asteroides, cada tanto, un asteroide sale eyectado, ¿ya? Porque está interactuando con el resto, gravitacionalmente, con el resto de los planetas, no solo con el Sol. Entonces, esos mismos estudios se hacen para este tipo de sistemas. Entonces, mira, ¿qué tan estable está la configuración? ¿Cuánto tiempo puede durar esta configuración antes que se produzcan interacciones tales que, por ejemplo, un planeta sale volando y si un planeta sale volando eyectado, producto de las interacciones, queda la escoba, porque los planetas probablemente que están más adentro se produce un imbalanza de fuerza también y cambian la órbita o toman órbitas más excéntricas y se vuelve como un sistema inestable, caótico, en el cual se puede terminar desarmando, básicamente. Eso pasa mucho. Cuando se forman los sistemas planetarios, creemos que, sobre todo cuando hay un planeta grandote como el caso de Júpiter en nuestro sistema solar, que es el gordito y el que tiene toda la masa, ese es capaz de sacar volando a otro planeta y sin problema. De hecho, es bueno que Júpiter y Saturno estén hacia afuera. Sí, es bueno. Bueno, es bueno que estén porque de hecho nos protegen de impactos como recordarán algunos, sobre todo un poquito más no tan jóvenes del Shoemaker-Levy que cuando fue eso, el 95 me parece, algo así, el 96. 94 puede ser. Por ahí, se lo fue hace más de 20 años que un cometa que impactó Júpiter y dejó un forado que era más grande que la Tierra. Entonces, también nos protege de que nos choquen otras cosas. Atrayéndola o sacándola hacia afuera del sistema solar, básicamente. Así, para cualquier lado, básicamente. Así que, oye, y cuéntame un poquito de tu investigación. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque además tú estabas trabajando en un instrumento que se llama FIDEOS. Va a estar en las notas de este episodio en la descripción lo que habíamos conversado con Matías que hablamos de FIDEOS con mucho detalle de todo lo que estaba haciendo en instrumentación astronómica que también es un tema súper importante. ¿Cómo sigue eso y qué es lo que se te viene a ti hacia adelante? Sí, bueno, retomando el tema de FIDEOS que discutimos en algún detalle hace un año. De hecho, recuerdo una vez que mandaste un WhatsApp diciendo estoy en la silla usando FIDEOS. Era como, era muy entretenido. el instrumento ya está instalado se instaló en junio del año pasado tuvimos como la primera luz se instaló en el telescopio de un metro de la silla este telescopio de un metro del telescopio el primer telescopio se instaló en la silla es decir, es muy antiguo una cúpula en un edificio de tres pisos muy a la antigua y está operativo actualmente estamos trabajando en algunos detalles para mejorar la precisión es un instrumento que se usa para la técnica de velocidad radial es un espectrógrafo de alta resolución y de hecho yo tengo que ir ahora en dos semanas más a la silla a usarlo para empezar ya a observar estrellas con planeta para validar los sistemas para encontrar los parámetros orbitales etc. está ahora empezando a dar ya finalmente después de tanto trabajo a dar frutos debe ser como tu hijo así tanto trabajo sí pues bueno es un un pariente no sé si un hijo pero un pariente querido oye cuéntanos dónde la gente te puede seguir además tú tienes una banda la gente que está aquí en Santiago te puede ir a escuchar tocar música además de hacer astronomía ah sí pues da todos tus datos este es el momento ahí mirando a cámara también dónde la gente te puede seguir desafortunadamente yo no soy muy fans de las redes sociales y estas cosas no tengo ni facebook ni twitter así que no sabría decir dónde me pueden seguir pero la página de no sé dónde tenía fideos o tenían un facebook no lo de fideos está en el tú te metes por ejemplo a la página del centro de astroingeniería de la católica y hay ahí algunos links para fideos donde pueden seguir algunas cosas el resto no sé pueden ver mi video de que hice para el día de la astronomía lo voy a aclarar también acá para el día de la astronomía porque ha causado bastante risa entre los colegas oye y tú tienes una banda cuéntame qué es lo que tocas porque los astrónomos tienen hobbies entonces hacen otras cosas aparte de hacer ñoñerías y números y computación y observatorios sí yo tengo una banda hace bueno hace muchos años tocamos más de 10 años ahora ya en los últimos 3 o 4 años le hemos dado un poco más duro y estamos tocando muy seguido la verdad realmente en bares aquí cerca aquí de tu casa en Santa Isabel podríamos promocionar ahí podría tendría que pedirte ahí son los otros en verdad los otros encargados de la banda los que tienen Facebook entonces que promocionan de repente pero tú me dices yo invito y de repente podemos encontrarnos ahí a tomar cerveza y escuchar buena música con los oyentes del podcast y la gente que sigue en YouTube y que esté en Santiago el bajista otro astrónomo de hecho perfecto que podríamos tenerlo podrías tenerlo algún día de todas maneras trabaja en Supernovas podrías tenerlo invitado hablando sobre su su trabajo también y eso desgraciadamente ¿cómo se llama la banda? ¿no ha dicho el nombre? Ni Tristes Ni Culpables así que búsquenlos Ni Tristes Ni Culpables ¿qué tipo de música hacen? hacemos un rock bien variado la verdad tomamos elementos de 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 hartas de hartas bandas que nos gustan tomamos algo del rock argentino tipo los redonditos de ricota tomamos algunos elementos que usaron por ejemplo los high algunas cosas así como los ritmos media ritmo medio altiplánico ritmos latinoamericanos y eso lo mezclamos con rock y tenemos toda influencia de high metal también cuando éramos más jóvenes yo cuando iba en el colegio tenía 18 años tenía una banda cover a Iron Maiden entonces hay también hay también influencia high metal entonces es algo bien bien mezclado pero es bastante original ya tienen que ir a ver a esta banda que tiene dos astrónomos exacto aunque no sé ni una letra nada tiene que ver con astronomía no hay que dejarla a ñoñería exactamente para otras cosas obvio de todas maneras oye Matías yo quería agradecerte enormemente que hayas participado en este episodio del podcast grabando además para youtube se nos fue la luz ya está absolutamente oscuro pero espero que haya resultado bien déjenos sus comentarios siempre en el video en youtube en ebox para el podcast y bueno muchas gracias por haber venido y participado en este episodio bueno muchas gracias por la invitación como siempre un gusto así que para la próxima veamos si hay una próxima si habrá una próxima creo que hagamos algo especial para youtube también bien me parece ahí estaré bueno un gusto ustedes ya saben mis redes sociales astrovlog en todas partes instagram twitter y facebook acá el canal de youtube astrovlog y el podcast astronomía y algo más nos vemos ataquí y i